Buenas a todos, ¿cómo le va? Le traje el pan integral con semillas. Bueno, comenzamos agregando 440 gramos de harina integral, 10 gramos de sal, 30 gramos de azúcar negra y 10 gramos de levadura seca. Mezclamos todo hasta unir los secos. Yo lo hice en la máquina porque ya tengo lugar para hacerlo en la mesada, si no, tranquilamente se puede hacer en la mesada. Le agregué 270 mililitros de agua y 40 gramos de mix de semillas. Seguimos amasando hasta que se nos una todo bien. Una vez que tenemos el bollo, agregamos 40 gramos de manteca y continuamos amasando por 10 minutos más. Bueno, una vez que tenemos todo listo, lo reservamos en un bowl tapado para que no se nos seque la masa hasta que duplique su tamaño. Una vez pasado ese tiempo, empezamos a desgasificar, cerramos un rectángulo y empezamos a enrollar. Y encerrando bien todos los dobleces. Una vez que lo tenemos así, lo metemos en el molde para pan lactal, yo lo tenía con fritolín, y lo dejé duplicar. Una vez que está así, lo pintamos con huevo, agregamos las semillas y lo llevamos a un horno precalentado a 170 grados por 45 minutos. Bueno, espero que les haya gustado la receta. Rico pan para hacer el sanguchito, para hacer lo que quieran. Y nos vemos en la próxima. Saludos.